Hola, soy Pérez López Muñoz del Grado Testo de Turismo y Cap. En este video les voy a hablar de un tema muy importante, la evolución humana. En este artefacto que dibujé, muestro el cambio evolutivo que hemos tenido desde que éramos unos niños congados de los árboles hasta los humanos modernos. Nuestros antepasados homínidos se protegían en las ramas de los árboles. Luego avanzaron algunos seres que ya eran capaces de caminar erguidos. Esto permitió desarrollar las extremidades superiores para ser capaces de cargar objetos, incluso sus crías. Seguimos avanzando y logramos crear herramientas y controlar el fuego. Con el avance de las herramientas y el uso del fuego, avanzamos en la agricultura, en el arte, se construyeron viviendas y herramientas para la medición astrológica y astronómica. Hasta convertirnos en el ser humano moderno de la actualidad. A continuación, les voy a mostrar una tabla comparativa de tres especies. Cuadro comparativo. Homínidos, reptiles y aves. Los homínidos somos vivíparos. Quiere decir que las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre y nacen vivos. Los homínidos son vivos. Mientras los reptiles y los pájaros son ovíparos. Quiere decir que ponen huevos fecundados. Los bebés de los homínidos son mamíferos. Por eso se alimentan de leche materna. Los bebés de los reptiles nacen con dientes, todos del mismo tamaño. Y los pájaros tienen alas, picos indientes y algunos pueden volar. Los homínidos tienen el cuerpo cubierto de pelo. Los reptiles cubiertos de escamas. Y los pájaros cubiertos de plumas. Los homínidos son de sangre caliente. Quiere decir que regulamos la temperatura del cuerpo igual que las aves. Mientras los reptiles son de sangre fría. Significa que necesitan menos energía para sobrevivir. Tanto los homínidos, reptiles y aves tienen pulmones protegidos por caja toráxica. Gracias por ver mi video.